Atentos Gista Abro todo el gas, y el acelerador Los grandes edificios quedan atrás La ruta por delante sólo vos y yo No necesito nada más para estar mejor Estoy empezando, esto me va a hacer mal Quiero escaparme, necesito nada Yo soy todo Dentro de sus solos ya necesito estar Vivo de todo Dentro de sus solos ya necesito estar ¡Oh, oh, oh! Gente deshichada, gente sin control Gente maltratada con rabia y olor La soga aprienta y amor Porque también soy un hombre de todos y lo sé muy bien Estoy cesado, todo va a ser mal Soletado, dentro, solo instante, necesito estar 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 Soletado, dentro, solo instante, necesito estar